Muy buena gente, seguimos con el DJ Light Y esta vez tenemos que recoger un suministro aéreo Así que vamos al lío Ni nos complicamos Vale, estamos en la zona segura Salimos de ella, perfecto Bueno, vamos a ver que tal se nos da ¿Dónde tenemos que ir? Vale, tenemos aquí Contacta con el Sai, vale, primero contactar con el Sai ¿No? Muy bien Pues vamos ¡Jo! ¡Qué pequeño, eh! Martillaco, martillaco Martillaco ¡Ay! Venga ¡Ojo! ¿Quién dispara por ahí, loco? Se nos complica, se nos complica esto Aquí arriba, ¿no? Es aquí arriba, es aquí arriba Pero sube por aquí Eso es Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Epic fail subida? Sí, ¿no? ¿Viene una de sí? ¿Viene una de sí? Claro que sí Tira para arriba Si no es por un lado, es por otro Vale A ver, contacta con el Sai Contactamos con nuestra gente A ver Crane al habla Informa El jefe de la torre se llama Brecken Y no es el hombre que buscamos El principal sospechoso es una especie de cacique local Que se hace llamar Rice Está abasteciéndose de anticina Y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo Llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar otra solución Recibido Buen trabajo, Crane Lo estás haciendo muy bien Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar Y llama en cuanto consigas anticina Vale Ok, luz verde Bueno, bien Eh... Vamos a ello Vamos a ello Vale, si caigo en esta zona Ok, a ver Vamos por partes Primero vamos a abrir esto Va Ojo Se escuchan tiracos, eh Bueno, bueno, bueno Eso es al lado, eso es al lado, niño Eso es al lado Están disparándose Con calma, con calma Oh Ok, ¿por qué le das? Vale Con calma, eh Con calma Vale ¿Es en el sitio safe este? ¿O es justo aquí arriba? ¿O aquí abajo? Tiene que ser justo arriba Se están acribillando aquí arriba, loco Hasta luego A ver, a ver, a ver ¿Qué contaré en... Calma, calma Va, calma Ponía que era muy difícil, eh Vamos Va... ¡Vaamooos! ¡Aaah! Buenísima Buah Va a costar, eh Va a costar ¿Cómo? ¿Cómo disparan, eh? Poco se habla Uf, una llave azul Vale, están aquí Están aquí Están aquí ¡Ojo! Pero bueno ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, 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 bueno Espera, cabrón, la nevera Coge algo de comer Y voy a por ti, crack Hay una caja Parece intacta Allá arriba, ¿no? Venga, vosotros disparadme Pero... ¿Sube, muchacho? ¿Por dónde subimos? Mira que falsos Dale, dale duro Dale duro ¡Qué falso es loco! A ver Con calma Vale, vale, vale Con calma, con calma Sube aquí Sube aquí Con calma Vale, buenísima Buenísima Venga, que abrimos otra caja Solo tengo una oportunidad Va No la voy a abrir, ¿no? Ni de coña Vale ¡Eh! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Uf! Sudando que estoy Vale, tenemos Zombichungos Coge esto, coge esto Venga Sube para arriba Vale La tenemos, la tenemos ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Trinca la caja Nuestra prioridad Trincar la caja Anticina Está vacía ¡Ojo! Vale, otra caja encima del puente Sí, sí, sí Vale, marchando El camino más rápido Bueno, no sé si es más rápido Pero sé qué vamos a hacer, ¿vale? ¡Vamos! ¡Uf! Venga ¡Eh! Venga, vamos Vamos No hay tiempo que perder, ¿eh? Vamos, que se nos va a hacer de noche ¡No! ¡Que vienen por aquí los chungos! ¡Que vienen por aquí los chungos! ¡Corre, corre, 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 corre! Es... No, pero sube Sube, por Dios, sube Sube Ahora necesito tu habilidad Tu rapidez más que nunca Vamos Eso es Eso es ¡Ven, ven, ven, ven como viene! A ver, crack Ven, ven Mira, con mascarilla y todo ¡Qué bueno! Toma, hombre Toma, toma mascarilla Que te estés quieto Que te estés quieto ¡Elo se muere! Paliza aquí Paliza aquí ¡No! El arma no es efectiva Cambia de arma El arma no es efectiva Pero bueno Vale, vámonos 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 Salta Salta que se nos complica Se nos complica, wey Se nos complica, wey Vale Pero bueno, ¿y estos? ¡Uf! ¿What? Vale Vale Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Ok Estamos aquí de nuevo Vale Como hemos pillado A los de verde no se les puede matar ¿No? Muy bien Muy rico Muy fresquito 150 metros Se supone que este ya lo hemos cogido ¿No? Vale Esto ya está Vale Tenemos que ir corriendo hacia el otro lado Ok Calma, calma 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 ahí Calma Vamos fluidos Vamos fluidos Eso es Eso es Bueno, bueno, bueno Bueno Menudo diferencia antes Menudo diferencia Venga Venga, seguimos Vale Ahora con calma Coge esta mina Vale Ahora con calma A ver Vale Aquí están los tíos ¿No? Vale Están los tíos por ahí Vale Vámonos 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 Pasa de ellos ¡No! ¡Uh! ¡Qué malcribilla! Vaya No me he colado Vamos ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde han caído los recursos, loco? Vale Vale O sea que no es por arriba Es más para allá Bueno, bueno, bueno Que se me lía Que se me lía tú A ver Tú corre ¡Vámonos! Ahí, ahí, ahí Dale duro, dale duro Ya nos encargarémos de eso Ya nos encargarémos de eso Pero de momento corre Vamos ¡Vamos! Por Dios ¡Quieto! ¡Quieto! A ver Sube por aquí ¡Uf! ¡Qué tenso estoy! ¡Qué tenso estoy! ¡Va! Vamos por aquí ¡No! Bueno, pues salta por ahí Jade Los hombres de Raze Han llegado antes Mierda No te enfrentes a ellos ¿Cómo? ¡Vaya por el segundo! Busca el humo de la bengala La caja estará cerca Pero Es anticina No plátanos Sí, claro Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya sirve de poco Mira Está roto Toma 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 Venga, que me doy ¡Ah! Me voy a poner el otro Venga, venga Vamos Vamos Que somos unos newbies Venga, dale caña Pero yo creo que podía haberme los cargado, eh Venga Yo creo que podía haber podido con ellos, eh Yo me veo fuerte Me veo fuerte En realidad no, eh Y menos con las armas que llevamos Venga, calma, calma, calma Voy a recorrer aquí medio mapa Por cierto, teníamos Un punto de habilidad Bueno, ahora no puedo, no, vale En un momento tranquilo incóncado Pero no iba ¡Claro! Vamos Vamos Que si no va a complicar la vida Y al lado de uno Venga, vamos Puedo hacerlo Venga, puedo hacerlo ¡Va! Yo confío ¡Yo confío! Venga Vamos Ahí, 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 ahí Nos hemos librado por un pelo Va ¡Hop! 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 Vale, ¿dónde ha caído? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rápido, rápido ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído, muchacho? ¿Arriba en un tejado? ¿O no? Vale, por aquí nada, ¿no? No, no, no No Venga, vamos Ahí estamos Uf, venga ¿Pero dónde ha caído, bro? ¿Dónde estás? Que me estoy poniendo nervioso Que se me hace de noche Es que no sé cómo se pone esto Cuando se hace de noche, ¿sabes? ¿Pero dónde estás? Vale, 30 de salud Lo mismo, curarme una vez Por si acaso, ¿sabes? Pero bueno Pero bueno Crane Búscalo ya, por favor ¿Te has metido para adentro, crack? Ahí, gracias Venga, 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 venga ¿Dónde está? A ver el paracaídas Se tiene que ver el paracaídas Grande, enorme Como si no hubiese un mañana Allí Venga Repara, repara el arma Repara el arma Espera, que me ha cortado el rollo ¿Quieres reparar ya el arma? Gracias Vale, sube aquí Sube aquí Ya lo encontré Ya lo encontré Va, 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 va Venga Uno para afuera Buenísima Buenísima Venga Va, 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 va Ábrelo ¿Qué es esto, tú? ¿Por qué no lo abres? ¿Qué ocurre? ¿Y aló? ¿Es este? ¿Pero por qué no lo abres? Vamos a ver ¿Me estás tomando el pelo o cómo va esto? Estoy aquí ¿Qué es esto? Misiones Investigar la metraledora No, 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 no Olvídate, olvídate, olvídate Suministro aéreo Despeja la zona de suministro aéreo ¿Ya? ¿Se está todo despejado? El de antes Escúchame ¿Qué está todo despejado? ¿Qué quieres? A ver ¿Dónde está el menda este? El que cayó por aquí ¿Dónde está? Si ya no está Dice Despeja la zona Pero que no hay ni Dios Coge los viales de anticina Vale Venga Coge los viales Si no me dejabas antes ¿Por qué? Venga, vamos Ya está Ahora sí me deja Venga Tenía que echar un vistazo a la zona exterior Habla Crane A punto de coger un suministro de anticina Bien, Crane Tienes una nueva línea de operaciones Fija tu atención en Rice Escucha atentamente Es muy probable que Rice sea nuestro hombre Así que si encuentras un suministro de anticina Destrúyelo ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken Puedes ser una especie de emisario Y entrar en contacto con Rice Pero hay civiles que dependen de esto Nuestro plan se centra en el interés general No lo olvides Pues si lo necesitamos hasta nosotros Guardate un agajón que sea Válgame 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 Se han despertado No dejes que te mían Mierda Debe de haberme oído Las pesas Eso corre que da gusto ¡Madre mía! No ¿Por qué no tengo la linterna? Corre, corre Corre, corre, corre Corre, ¿por qué no tengo la linterna? Dice, ¿ves algo? No veo nada ¿Pero por qué no veo nada? Dios mío A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Sal de aquí que no veo nada! Pero por favor La linterna o algo Vale, 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 vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cuántos son? ¡Madre mía, corre! Sal de aquí, sal de aquí como sea Ahí está, ahí está Buenísima Venga, vamos ¡Vamos, que no se ve nada! ¡Pero que veo oscura, loco! Noche terrorífica Sube, 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 sube Se viene, se viene, se viene ¡Vámonos! Dios, dame luz al tobilloleta, aunque sea Es que no veo nada, loco ¡Quito de aquí! ¡Quito de aquí! ¡Perro, perro! Échate Échate que todo ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, que ha aparecido de repente! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué me coge el cubo? ¡Madre mía! Dios, no tengo linterna ¡Cógete un H! ¡No, me matan! ¡Me matan! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés, loco! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, vamos! ¡Muy rico, muy fresquito! ¡Venga, a ver! Vamos, vamos a hacer una cosa Linterna ultravioleta ¿Sí? Sí Vale Venga ¡Regresamos a la torre, va! Es que no se ve nada, eh Venga, vamos Vale, esto es una casa segura Ok, 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 ok Vale, eh Tenemos que... Es que... Regresa a la torre ¿Puedo hacer un...? Puntito azul, vale Tenemos que ir donde el puntito azul Venga Ya viene Ya viene ¡Ya viene! ¡Qué gran turrón! ¡Qué gran turrón! ¡Corre, corre, 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 corre! Vea los amarillos estos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si es que están por todos lados Y no se ve nada ¡Que no se ve nada! ¡Por Dios! Se me acaba la linterna Salta, salta Salta, corre, corre, corre Da igual Con una pierna rota la pata Coja lo que haga falta Pero corre Madre mía Corre Corre ¡Eh! ¡Que le está dando con la linterna! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Pero por qué me persiguen! ¡Dejarme en paz! ¡Vamos! Dios, chaval Otra vez Otra rotura de piernas Se acabó ¡A oscura que voy! Es que no veo nada Gracias Linterna Caldí si que te pulo Vale, vamos a ver Para ya ¡No! ¡No! Casi me detesta Casi me detesta Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Uf! Quita, hombre Quita Lo bueno es que No ruedo, ¿no? No ruedo Y no tengo botiquines ¡Muy bien! Corre, corre, corre Vale, cuidado Cuidado Sigue corriendo Sigue corriendo Vale, 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 vale Sigue corriendo Sigue corriendo Buenísima Vale, tengo que ir En esa dirección Venga, vamos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Venga, tú sigue Tú sigue Vale, va bien Va bien, va bien Va bien, va bien Va bien, va bien Madre mía, chaval Madre mía Increíble Eso es, eso es Un grupito ahí Pasamos de él Venga Vamos 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 que lo conseguimos Os sabéis la tensión Que tengo ahora mismo En el cuerpo A ver Relaja un poco La rajagana Va, va, va Vamos, vamos, vamos Buenísima Buenísima Cuidado Cuidado ahí Ya estamos llegando No, no, no No me ha visto No me ha visto No me ha visto Esa es la puerta Esa es la puerta de entrada Tenemos que llegar, eh Venga Ahí se están liando a tiros Venga, vamos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale, vale, vale Llegamos, llegamos, llegamos Chaval Vámonos Uuuu Mama Juego nocturno Por dos todo, ¿sabes? Madre mía Correr todo por dos A ver Luego cuando eres más pro Y ya tienes todos los controles cogidos Está muy bien corretear por la noche Con toda esta gente Porque mola un montón Te da mucha adrenalina Pero Qué susto me ha habido Pero claro O sea, lo que viene será ahora mismo No, ¿sabes? Uff Vámonos para arriba, loco Vial de Anticina Los hemos guardado para nosotros, yo creo Madre mía He sobrevivido De milagro No, no, no O sea De momento Eso esperamos Si no, ¿de qué? Uff Qué estrés, ¿eh? Tanta persecución nocturna Vale, tengo puntos de habilidad sin gastar Habilidades Vale, ¿qué tenemos? De correr Es que de correr es normal Uff, esto que Regeneración de salud Nivel pasiva Uuu Esto está muy bien, ¿eh? Luego mejora tu habilidad al correr Aguanta corriendo más tiempo Escala la forma más ágil Consigue Sí, 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 sí Vamos a poner aquí más agilidad Para ganar más puntos Y a su vez luego ya poder hacerlo por aquí Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Qué dimisiones hay aquí, ¿eh? Flipa Flipa, colega Ay, que podíamos vender, ¿no? Sí, sí Bien Vender Mil ciento cincuenta de objetos De porque sí Y ya está Vale, comprar Vale, tenemos cuchillos Cuchillos Pero yo quiero un cuchillo Un poquito Un poquito Más Más tocho, ¿no? De aquí de color monado Ojo, ojo de gancho Esto me gusta Esto me gusta Oferta por tiempo ilimitado Ay, necesito nivel seis La hoja de gancho está muy bien Yo la quiero Pero bueno, tenemos siete mil de dinero Diseño Rango superviviente Número seis Para poder comprarla Pues una lastimilla Teníamos de todas maneras Nosotros Eh El cuchillo Ahí estamos Esto está roto La vamos a desmantelar Porque tenemos aquí otra La tubería Me la voy a dejar de momento Esta la desmantelamos Vale Ok Ok ¿Y tú? Vale Ya hablaremos con Alfie Bueno, vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Ya está Solucionado ¿Lo dices en serio? A ver Raze no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solo su momento? Todo de acuerdo Vale ¿Seguro que quieres hacerlo? Eh, sí, claro Tenemos que contestar con él Bien No voy a discutir contigo La base de Raze está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio Y vuelve sano y salvo Vale, hombre Mientras que no vaya de noche Todo va a ir bien Ok Vale Te recibo ¿Jade? Sí, te recibo ¿Pasa algo? No, es que Mira, Crane Lo que estás haciendo es muy valiente Sé que lo haces para redimirte Porque Amir murió por salvarte la vida Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la anticina de Raze Empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón Conocí a mí lo justo después de originarse en Raze No lo traté en mucho tiempo Pero era el mejor hombre Y el más respetable que he conocido Solo quiero que sepas que no te culpo Admira su nivel riesgo Y Crane Agradezco lo que estás haciendo por nosotros Yo Mira, gente Hablaremos cuando vuelva con la anticina ¿Vale? Está bien Vuelve sano y salvo, Crane Ok, vale He escuchado todo esto No me voy a ir de noche a por la anticina Pero Sí que vamos a jugar un poco al corre, corre Que te pillo, ¿vale? Ven aquí, ven aquí, Crack Uh, uh Vale, 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 vale Ven aquí, Crack No te vayas Bien Que te quema, bro Ven aquí Vamos a jugar un poquito al corre, corre Que te mato, ¿vale? Ojo Vale, con calma Con calma ¿Qué le ha pasado a ese hombre? No sé, 6 puntos de agilidad por no hacer nada Ven Ven aquí No Ojo Capone, nadie me ha dado Uf Vale, 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 vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí, bro Ven aquí Sube, sube, sube Sube, sube Eso es, eso es, eso es Ya no sois tan duros Un poco otro Capone, nadie me ha dado Ven aquí Ven aquí Ojo Vale Ya está Da Dos puntos de agilidad Muy bien Pues saltar para atrás Vale Eh Persecución evadida Bueno, pues ya sabéis Vale Para que lo veáis de cerca Esta gente Cuatro puntos de agilidad Quieto Muérete, muérete ¿Por qué no me deja sacar el arma? ¿Me matarás y me quedo aquí o no? Oye, qué feo, eh, loco Vale, vale, ya me saqué, ya me saqué el cuchillo Ok, ok, ok Vale, 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 vale ¿Le daré o no le daré? Pero bueno Pero bueno ¿Cómo lanza estrellas niña este hombre? ¿En tu vida lanza estrellas niña o qué? Cazador Vale, cazadores Eh Gente de De internet De por ahí, vale Pero va a ser Va a ser que no voy a salir, ¿sabes? Si destruyen los nidos Tendrá más posibilidades de ganar Un arma poderosa Sí, sí, claro, claro, claro Cazador acechando Estás Se supone que solo es ese Enmenda Pero bueno, queda igual Que lo voy a dejar por aquí Que ya está Ya está Vale Ya hemos tenido persecución suficiente por hoy A oscuras De noche De todo un poco Y de todas Que no voy a hacer nada de eso, hombre ¿Cuántas personas somos, loco? Ya, destruyen los nidos, ¿sabes? Y de los cazadores nocturnos Hombre Hombre Como para no abortar Bueno, gente Lo voy a dejar por aquí Que ya estamos errando demasiado Espero que os haya gustado Persecuciones Cosas locas Nos vamos a ir con Ryzen Vamos a ver si conseguimos Comprarle la antifina Y veremos qué ocurre Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Gracias